Por espacio de tres meses, la Escuela de Inteligencia Militar del Ejército planificó la Brigada Médica que realizó en el sector de La Calera, Lepaterique, el sábado 25 de julio del presente año. Desde temprano, los soldados con apoyo de diferentes instituciones se instalaron en la Escuela Petrona Lagos para cumplir con la proyección social encomendada. El día de hoy estamos llevando a cabo aquí en el sector de La Calera, la Brigada Médica por parte de la Escuela de Inteligencia Militar, donde estamos trayendo un poco de ayuda a aquellas personas que lo necesitan en este sector. Ha sido un largo planeamiento durante mucho tiempo, hemos seguido una línea de tiempo para salir correctamente en este trabajo, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo por servir a la población de este sector y así que hoy estamos haciendo la Brigada Médica para que se beneficie a las personas que se pierden en La Calera. Los pobladores de La Calera y Caceríos aledaños se mostraron entusiasmados y acudieron a buscar atenciones médicas y otros servicios. Madrugar para venir a recibir la bendición, primeramente le doy gracias a Dios, porque Él les puso a ustedes en su corazón para que vinieran a dar esta bendición, esta medicina. Yo le doy gracias al Señor, a Dios primeramente y a ustedes, por haber traído esta brigada acá, que es una gran bendición para todos nosotros. Estoy agradecida porque me han entregado mis bolsitos, me han entregado mis medicamentos, y yo les agradezco mucho que Dios les puso su buen precio, su buen corazón. Pues, excelente. No soy de Kioba, pero aquí vi a mi hijo, y estoy aquí ahorita fuerte, pero sí, usted recueve mi medicamento. Yo me siento contenta porque le dan la bolsa solidaria a uno, y nos van a dar ropa y comida y todo. Ya he hecho aquí la comida, porque me dieron un pique. 5.623 atenciones dejan de manifiesto el éxito de la acción cívico-militar desarrollada por este Centro de Estudios Militares del Ejército. Con cámara de Héctor Salinas, reportó para Proyecciones Militares Haiti Flores. 5.323 atenciones. Ah, gracias. Gracias.